No es lo mismo el cine de Navidad No, no, no lo sé No, no Que una Navidad de cine Tienes toda la razón Esto está mejor Y para que lo pases de película Te hemos preparado un mes de diciembre lleno de humor Aventuras y acción Qué pasada Vamos Sí Vaya Mola En diciembre todos los días una peli Me encanta A las 8 de la tarde En Disney XD Se te va la olla Mola Mola E Mola 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 Gracias.